Se recibieron lesionados, de los cuales 18 lamentaron su fallecimiento. Está en el proceso de identificación los cadáveres entre las autoridades del Ministerio del Interior y nuestros profesionales del Centro de Medicina Legal y en las próximas horas se estará dando a conocer la identidad de estos fallecidos. Ahora contamos con todos los recursos médicos y no médicos. Inmediatamente conocido el hecho se reforzaron en cada una de las instituciones. Por supuesto las instituciones que están preparadas para recibir pacientes politraumatizados, en este caso el Centro de Trauma de la Ciudad, el Hospital Calixto Belfín, por eso decía que ha recibido la mayor cantidad de pacientes. Pero contamos con todos los recursos y con todos los especialistas, neurocirujanos, ortopédicos, cirujanos, que de hecho todavía se mantienen tratando estos pacientes. y recibiendo toda la función. ¿En estos momentos todavía continúan las aguas de rescate y de salvamento? ¿Tenemos por supuesto todavía activado el sistema de ofensión médica? El sistema está activado y están activados los costos de guardia de todos los hospitales. No solo los ocho que mencioné, sino todos los hospitales de la ciudad. No solo los ocho que mencioné, sino todos los hospitales de la ciudad. No solo los ocho que mencioné, sino todos los hospitales de la ciudad. No solo los ocho que mencioné, sino todos los hospitales de la ciudad. No solo los ocho que mencioné, sino todos los hospitales de la ciudad. No solo los ocho que mencioné, sino todos los hospitales de la ciudad. No solo los ocho que mencioné, sino todos los hospitales de la ciudad. No solo los ocho que mencioné, sino todos los hospitales de la ciudad. No solo los ocho que mencioné, sino todos los hospitales de la ciudad. Gracias.